En el marco de los 35 años de la Universidad Alberto Máferrer fue presentado el libro titulado Vida y Obra del Maestro Alberto Máferrer del historiador Carlos Cañas Dinarte. La vida y obra del maestro, filósofo, periodista, ensayista, poeta y político salvadoreño nacido en Alegría Usulután ahora está plasmada en este libro, un documento redactado por el historiador Carlos Cañas Dinarte. Y que me llamó la atención es por ejemplo el descubrimiento de las cartas de una hija de Alberto Máferrer que vivía en Bélgica y que descubre y hace público la existencia de esa hija que estaba casi anónima por más de 80 años. Este es un homenaje al ilustre salvadoreño, describe todo su potencial y su legado. Estamos haciendo mérito a uno de los hombres que no solo son de El Salvador ni de Centroamérica e incluso quizás no son de Latinoamérica, son referentes a nivel mundial. Los conocedores afirman que es un campo no explorado lo que se escribe esta vez sobre Alberto Máferrer. Carlos Cañas Dinarte hace un recuento por su infancia y de acuerdo con los especialistas es una fiel reproducción de su historia. Héctor Peñate para Tele2.